¡Sí! Manuela tiene un gallo, pero qué gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella lo quiere tener bien aseado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado 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 Al rato que está en su casa la encuentro lo más contenta Me abrazaba y me besaba Y me dijo mira Nardo yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 ¡Qué rico se baila esto! ¡Mueve los sacos! ¡Y eso va pa' que lo goce y lo baile la pequeña Lulú! ¡Qué rico! ¡Alo! ¡Mueve los sacos! ¡Mueve los sacos! ¡Y mira cómo mueve esa cintura! ¡Esa negra! ¡Con el gallo mojado! 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 ¡Con el gallo mojado!